Papi, mami, hermanos, Bruno, Miguel, Necker, Aranta, bueno, gracias que no existen. Ahorita son las ocho y media de la noche, ocho y media de la noche. Hoy estamos de día. Hemos sembrado bastantes plantas. Hay rosas, petunias, aquí hay muchas rosas. Hay también plantitas. Todo esto es para que ustedes vengan. Hay también. Voy a estar en la calle, muerto, para que vean que todavía es... Show the street. That's the street. You're kidding, your birds chirping in the background. We are planting, hay fresas. Más flores. Aquí hay fresas. Están recién creciendo las fresas. Están comiendo las hormigas. Radishes. Ah sí, rabanitos. ¿Ven los rabanitos? Este es brócoli. ¿Eso qué? Cabbage. Eso es col, brócoli, tomate, tomate. Acá hay papa y ahí hay sandía. Papas. Eso es papa, pero todavía no crees. Pepeño, sandía y melón. Sí. Y eso es todo, papá. Mamita, nos extraño mucho. Los quiero bastante. Y cuiden mucho a mi mamá. Hermanitos no le hagan renegar a mi mamá. Y papá, especialmente tú, no hagas renegar a mi mamá. Si me quieres mucho, por favor, evita cualquier dolor a mi mamita. Te quiero mucho, papito, mamita. Los amo. Chao, hermanito. Los amo bastante también. Chao. Fuite. Chao. Chao.